El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan esperan a su segundo hijo. Así lo informó el domingo el portavoz de la pareja a los medios británicos. Los duques de Sussex, que ya son padres de Archie de un año de edad, están locos de alegría por esperar a su segundo hijo, según informó el portavoz. La reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, abuelos del príncipe Enrique, su padre Carlos y toda la familia real enviaron sus mejores deseos de felicidad, según un vocero del palacio de Buckingham. La actriz reveló que sufrió un aborto natural en julio pasado, en una columna publicada en noviembre en el diario estadounidense The New York Times. Tener un aborto es un dolor insoportable, escribió, afirmando que este tema sigue siendo un tabú y está impregnado de vergüenza, que perpetúa un ciclo de solitario duelo. Varias asociaciones aplaudieron el hecho de que decidiera compartir su experiencia. La noticia llega unos días después de que Meghan ganara un juicio contra un diario sensacionalista británico al que denunció por invasión de la privacidad tras publicar una carta dirigida a su padre. Las acciones legales fueron contra el grupo Associated Newspaper, editor del periódico Daily Mail, su versión dominical Mail on Sunday y la web Mail Online. El príncipe Enrique, de 36 años, sexto en el orden de sucesión a la corona británica, denunció en múltiples ocasiones la presión de los medios de comunicación sobre su pareja. Enrique y Meghan alegaron esta presión como principal motivo de su estrepitosa retirada de la familia real anunciada en enero de 2020. Desde que la pareja abandonó sus obligaciones como parte de la familia real y se mudó a California, cerraron contratos con plataformas de contenidos como el gigante estadounidense Netflix. Tras su decisión, hubo quienes les acusó de querer aprovecharse de su pertenencia a la familia real y de su fama, pero sin asumir los aspectos protocolarios que su posición acarrea. La pareja, por su parte, destacó su intención de trabajar para causas humanitarias a través de su nueva fundación, Archwell, cuyo nombre está inspirado en su hijo. Además, lanzaron un podcast en el que Archie, séptimo en el orden de sucesión del trono británico, habló por primera vez para el público, revelando un fuerte acento estadounidense, algo que fue muy comentado en los medios británicos. Hace solo unos días, la familia real británica creció con el nacimiento del hijo de la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II. El niño, cuyo nombre no fue anunciado, ocupa la posición número 11 en la línea de sucesión al trono. Es el noveno bisnieto de la soberana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!